Yo soy una pobre viuda que habito en la soledad Abandoné a mi marido por amar la libertad Señor por casualidad no me ha visto a mi marido Señora no lo conozco, deme una señal y le digo Mi marido es alto y rubio, mal parecido no es Y en el puño de su mano cae un letrero francés Por las señas que usted da, su marido muerto es En la guerra de Valencia lo mató un traidor francés Señora si usted quisiera nos casaríamos los dos Con la voluntad mía y suya y la voluntad de Dios Sale la viuda a la calle con su vestido café Sacó el espejo y se mira, que buena viuda que ve Y hoy el águila real voló y quedó la palomita Aquí se acaban cantando los versos de la vida